Música Muchas gracias por la colaboración El Salud te pone en buenas manos Esta es la segunda mega jornada que se ha hecho Sin embargo ya son 26 actividades informativas En todas nuestras redes asistenciales Para que los asegurados que tienen una cirugía pendiente Puedan obtener una programación quirúrgica Sobre todo en alguna de las 20 clínicas privadas Que tenemos contratadas Estas clínicas pueden operar una gama de 74 paquetes quirúrgicos Que cubren unos 150 diagnósticos Y esto es importante porque hay personas Que tienen una hernia abdominal O un padecimiento de amigdalitis O cataratas O problemas por ejemplo de incontinencia urinaria Problemas prostáticos Problemas ginecológicos en las señoras Y que en nuestro sistema Tienen un tiempo de espera prolongado Nuestro objetivo siempre ha sido Y tenemos la convicción de cumplirlo Que nuestros asegurados solamente esperen 45 días En promedio a partir de una programación quirúrgica Ahora estamos en 80 y con todos estos operativos Con estas mega jornadas y con el trabajo También en nuestros propios hospitales Solamente a nivel de las clínicas privadas Ya tenemos más de 8 mil asegurados operados exitosamente A lo largo de este año esperamos captar algunos 2 mil o 3 mil más Y ojalá pudieran ser más todavía Sin embargo es de destacar que en el presente quinquenio Hemos tenido más de 100 mil operaciones adicionales A las que se hicieron en el quinquenio pasado Estamos muy contentos con la producción quirúrgica Que ha alcanzado el seguro social Sin embargo todavía esperamos más de nuestro sistema Y por eso nos seguiremos esforzando En realizar estas campañas informativas Para que haya acceso a todos nuestros asegurados A los beneficios del Superplan Confianza Demasiado pacientes Gracias a Dios que está este magnífico plan Gracias por ver el video